¡Lay! 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 ¡Me llegó una carta! ¡Una carta! No, una carta, no una carta Eso que no es decir, carta ahí, ¿qué dice? ¿Qué dice? Llegó de un niño que se llama... ¡Ah! ¡Pablito! ¡Oh, es Pablito! Dicen, inspector Metete, mi nombre es Pablito y cada vez que me llaman Pablito me dicen Pablito clavón clavito ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué misterio más misterioso! ¿Saben por qué? Porque Pablito antiguamente era un zapatero Y los zapateros clavan clavito ¡Ah! ¡Claro! Y por eso lo hicieron clavalengua ¡Claro! Sí, porque ¿quién clava al clavito? ¡El Pablito! ¿Y qué más dice? Mira, me dice, me encantan los misterios misteriosos que hacen ustedes con Fleiz續 ¡Ah! ¡Gracias! Y nos pregunta, ¿cuál fue el primer misterio misterioso? ¡Oh, maestro! Eso es muy difícil ¿El misterio más misterioso? ¡Eso! ¡Ah! ¡Ya me acuerdo! ¿Cuál será? ¿Te acuerdas del misterio del piquiniqui? ¿Del piquiniqui? Sí Claro, claro que me acuerdo ¿Quieres recordarlo? Eso, recordémoslo, recordémoslo Entonces, vamos inmediatamente al misterio misterioso ¡Ah, Fla y Flan, Polilla! Estamos listos para hacerle la torta de cumpleaños a la Andrea Eso, eso Y a la lona Eso, eso, eso ¡Ah, pero tiene que ser sorpresa! ¿Sorpresa? ¡No va a saber nadie! ¡Sorpresa! Eso, sorpresa No, si las solas no tienen nada que ver con la sorpresa Es sorpresa Eso, quiero decir, sorpresa No entenderme Bueno, bien, ¿hacemos la torta o no? Sí, sí, sí Ya, eso es ¡Ah, pero tiene que ser sorpresa! Eso, eso, eso ¡Ah, pero ya lo dije eso ya! Sí, parece Sí ¡Ah, entonces vaya a poner la mesa, pone los platos, los vasos, los adornos Y nosotros le damos la torta de sorpresa ¡Pero, queridísimo, inspector, metete! Sí Pero si ponemos los vasos, los platos y la mesa, nos van a pillar Lorna y Andrea Eso tiene razón ¿Ve? ¿Qué misterio, mami? ¿Qué dio ese color? ¿Cómo lo solucionamos? No sé, tenemos que ir calladitos ¡Ah, no! Ya sé Para que sea bien sorpresa, escondemos todo en la torta ¡Eh! ¡Eh! Eso, eso, eso es los platos Ponemos los platos Eso, las cuchadas Sí El adorno de la mesa lo ponemos también ahí Eso, eso, eso ¡Uy! Esto es un ilegal, le voy a regalar una colonia Yo le regalo esto también ¡Oh, qué lindo! ¡Ven, listo! ¡Ah! Ya, lo dejamos Ahora hay que ponerlo en el horno ¡Sí! ¡Sí! Para que la torta esté lista ¡Sí! ¡Eh! ¡Ay, pero falta algo muy importante! ¿Qué pasa? Falta la lina ¿La lina? No, la lina no, si la lina no viene al cumpleaños Ya viene la Andrea y viene la Lorna La lina no va a venir ¡No, queridos espector! Yo quiero decir, la lina, la lina, esa, la lina ¡Ah! La lina que... La lina, la lina, la blanca, la blanca, esa ¡Ah! No, no, de la blanca y la peluquera que aquí tengo ¡Eh! ¡No! No, que le dice mi espector ¡No! ¡Le estoy diciendo la lina! Eso, el polvo, el polvo ese ¡El polvo blanca! ¡Que es la lina! ¡Eso! ¡La lina es polvo! ¡Eso! Ya, vayan a buscar la lina ¡Eso! Polilla ¡Ay! No entiendes nunca entenderme a mí ¡Otito Willy! ¡Otito Willy! Está de cumpleaños Lorna y Andrea Y vamos a celebrarle una fiesta sosplecha Eso, y andamos buscando la lina Eso, el polvo blanco, eso ¡Que es la lina en polvo! ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Aquí está el polvo! ¡Ahí dice polvo! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Gracias! ¡Gracias, osito Willy! ¡Seguramente el inspector metete! ¡Nos va a agradecer mucho! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Aquí está el polvo! ¡El polvo blanco que es la lina! ¡Eso blanco! ¡Eso es la lina! ¡El osito Willy se la mandó! ¿Qué? ¡El osito Willy se la mandó! ¡Ah! ¿Y la lina no? No, no, por eso el polvo ¡El polvo! ¡El polvo! ¡Y ahora! ¡Y qué hacemos con... ¡Ay! ¡Que polvo en la torta! ¡Eee! ¡Uy! ¡Va a quedar linda! ¡Toda, toda, toda! ¡Ay! ¡Que linda! ¡Ay! ¡Que polvo en el horno! ¡Eee! ¡Vamos! ¡Un momentito! ¡Un momentito! ¡Un momentito! Falta algo muy importante Pues lo que le decimos si está ahí la lina Sí Está el servicio, la locha, está todo ¡No! Lo que falta son los fósforos para encender el horno Yo no tener fósforo ¿Y qué? Fósforo no Eso, eso, ¿qué es lo de sin fósforo? ¡Ay! Yo tampoco tengo fósforo ¡Yo tampoco tengo fósforo! ¿Tampoco? ¿Y qué hacemos ahora si no tenemos fósforo? ¡Ay! ¡Felipe! Yo tengo esta cajita ¡Polillas! ¡Y estos son fósforos! ¡Claro! Están adentro Lo que pasa es que ya están adentro los fósforos Tienen que sacar así De a una A ver ¿Qué? Seguramente esos fósforos están húmedos Porque el polilla pasa en el mal ¿Pueden estar húmedos? No, sí, sí, es muy malo el polilla Por el morro No, no, no En el mal de los pececitos Que nadan ¡Ah! Sí Bueno que hay que probarlo Eso, pruébelo Que la polilla pruebe Los fósforos esos están buenos Eso ¡Que pruebe los fósforos! Sí, pruébelo ¿Uno? Uno no vale a uno ¿Qué? ¿Ah? ¿Dónde es tan rico? ¡Polilla! ¿Qué está haciendo usted? Si no tiene que... Oye Este polilla Eh Pruebe usted los fósforos ¿Pero yo? ¿Qué? Si a mí no me gustan los fósforos ¡Ay! ¡Viva los tan ricos! ¡Franque! Si estos no se prueban así Hay que probar si están mojados ¡Lita! Eso, encienda, encienda ¿Qué es eso? Entonces yo Pesco un fósforo ¿Un fósforo? Sí Yo pongo aquí Y pruebo ¡Ya! Pesco un fósforo Pesco un fósforo Pesco un fósforo Pesco un fósforo Pesco un fósforo